Estamos juntas siempre, eh, oh, eh, oh, eh Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Prie a tu luz, prie a mi luz Víbelo, víbelo, después de allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Lo hacemos todo así, eh, oh, eh, oh, eh Como queremos y nunca cambiará No importa que vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Prie a tu luz, prie a mi luz Víbelo, víbelo, después de allá Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Tan solo intentos Aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Aquestia Girls Aquestia Girls Aquestia Girls Somos las Aquestia Girls